¿Qué pasa con los pacientes con hipotiroidismo o hipertiroidismo? Nunca se ha demostrado que estas condiciones per se sean causantes o de mayor riesgo de cáncer de tiroides. Lo que sí es que los pacientes con hipotiroidismo o hipertiroidismo van a través de un proceso diagnóstico que la mayoría de las veces incluye una ecografía tiroidia. De tal manera que hay más probabilidad de detectar nódulos pequeños que no han sido identificados por el examen físico y por eso de hacerse un diagnóstico de un nódulo y eventualmente un cáncer. Pero que la condición de hipotiroidismo o hipertiroidismo definan un mayor riesgo al cáncer per se, no.